Bueno, nosotros somos del Liceo Número 1 Atlántida. Vinimos a presentar una experiencia que justamente, como decía Lourdes, trajimos a los chicos para que ellos mismos muestren sus producciones. Ah, perdón. Hoy lo habíamos probado y andaba. Bueno, mientras tratamos de solucionar, vamos a ir presentando. Este trabajo fue hecho en los primeros del Liceo de Atlántida. Nosotros contamos con cinco primeros y la experiencia se realizó tratando de cubrir a los cinco primeros, pero se trajo representantes de algunos. Bueno, voy a presentar a la directora, Paz y directora también, así nos acompaña. Ahí está, Elsa Sosa, la directora del Liceo. Este año estamos haciendo muchísimas actividades, después como verán, tenemos justamente el logo del Liceo de este año que cumplió los 50 años, así que tuvimos muchísimas actividades para trabajar justamente por esos 50 años. Y este trabajo está hecho por, hecho en sala informática con la profesora Paola Rodríguez. Con la profesora Paola Rodríguez, que es la profesora de los cinco primeros. Fue en coordinación con biología, con la profesora María Pía. Y bueno, como les decía, yo soy encargada de la sala de laboratorio, Lida Vallejo, y voy a darle el micrófono para que se presenten los chicos, porque de memoria no me acuerdo todos los nombres, así que ellos se van presentando de a uno. Isabela. Tomás. Bruno. Tamara. Emilio. Florencia. Micaela. Buenos días. Mi nombre es Elsa Sosa, como me presentaba Elida. Quiero agradecer la invitación a los organizadores, y también quiero agradecer el trabajo de mis compañeros y también de mis alumnos. Es un orgullo para nosotros participar, es la primera vez que nosotros participamos acá en la Sala Ferreira en un intercambio sobre la comunicación, ¿verdad?, sobre las TIC, que en realidad constituye el síntoma actual de los cambios. Entonces, creo que es muy importante estar aquí acompañando, dando fuerza, y sé que, bueno, han hecho todo lo posible, y la verdad que los trabajos han sido muy lindos, y esta también es una actividad que se enmarca dentro de los 50 años que cumplió el liceo, en el mes de marzo, el 17. Así que, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, muy bien. Es una vergüenza espantosa hablar adelante de todo el mundo. En fin, vamos a hacer lo mejor que podamos. Les cuento en qué consiste esto. Nosotros estábamos trabajando junto con la profesora de Ciencias Biológicas sobre otra manera de mostrar el trabajo que nosotros hacemos habitualmente. Y la profesora de Biología le tocaba en primero trabajar con ecosistemas, medio ambiente. Entonces, como ustedes ya habrán visto, nosotros somos de Atlántida, del liceo de Atlántida. Entonces, nuestro ecosistema más evidente es el ecosistema costero. Entonces, lo que desarrollamos fue ecosistemas costeros. Y pensamos una manera distinta de mostrar el trabajo. Entonces, fue que surgieron los Gloster. ¿Qué son los Gloster? Bien, es un sitio que es relativamente nuevo. Nosotros lo teníamos muy poco visto, pero es muy sencillo de usar. Y eso es lo que modestamente venimos a mostrarles. Es el uso de esta aplicación, de esta herramienta, el Gloster. Funciona a través de línea. O sea, siempre tenemos que estar conectados. Nosotros nos registramos en Gloster como usuarios y de ahí vamos a generar póster. La función de este sitio es crear afiches grandes y son más grandes que las dimensiones que nosotros podemos tener o en Paint. Tenemos bastante espacio para trabajar. Y la condición más linda, más atractiva que tiene hacia los alumnos es que al ser multimedia permite sonido, video, imágenes fijas, imágenes animadas. Tiene todas esas cosas que enriquecen el trabajo y que a ellos les atrapa mucho. Bien, entonces, lo que nosotros apuntamos era el trabajo con la XO, que es lo que veníamos haciendo antes que llegaron las magallanes, de trabajar en sala de informática, estar conectados en línea y el trabajo específico de biología. Nuestra función aquí, para que estamos, era, nuestro objetivo era aplicar el Gloster en ecosistemas costeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que ellos dominaron el tema sobre ecosistemas costeros, que hicieron mucho trabajo previo, como ustedes verán, hasta fueron a la playa, hicieron un trabajo de campo, recolectaron. ¿Querés contarme el trabajo previo? Bueno, buen día. Yo soy la profesora de Biología. Nosotros, como dijo Paola, en Biología, ecosistema es un tema central del programa de primer año. Y entonces empezamos a trabajar al principio del año con todo lo que tiene que ver a nivel teórico de esos conceptos. Y luego hicimos una salida de campo a nuestro propio ecosistema donde vivimos, que es el ecosistema costero. Ahí ellos hicieron, desde colecta de material, reconocimiento de especies, bueno, recolectamos un montón de información sobre las características del ecosistema. Y eso después, ellos lo trabajaron en fichas de campo y, bueno, registraron también en sus cuadernos. Hicieron carpetas de campo que aparece ahí dentro de la diapositiva. Y después, en base al procesamiento de toda esa información, es que ellos crearon desde Informática el Gloucester. Yo básicamente lo que hice fue tratar de ayudarlos a que ellos, cómo podían utilizar la información teórica para diseñarla en el Gloucester. Pero en realidad el trabajo fue de ellos. Nosotros, de Informática, les brindó las herramientas. Y yo los ayudé a procesar y a indicarles cuál sería la información mejor que tendrían que poner sobre el tema, que era el ecosistema costero, el cual seguimos trabajando, porque lo vamos a trabajar hasta fin de año. Bien. Entonces, para ingresar al Gloucester, me olvidé de decirles que al ser un póster, tenemos que tener algunas condiciones que hay que tenerlas claras. Por ejemplo, que se debe utilizar muchísimo color, que tiene que ser atractivo la imagen, que tiene que ser algo vistoso, poco texto. La idea no es llenar un afiche de texto, porque para eso nos vamos a otra herramienta. Entonces, todas esas condiciones teníamos que tenerlas previstas y ellos las demostraron en sus trabajos. Algunos de ellos fueron más, ¿no? Trajimos una pequeña muestra. Bien. ¿Cómo ingresamos a Gloucester? Tenemos dos maneras de ingresar. O bien, no registramos como usuarios, o si no, creamos un Gloucester sin registrarnos, pero esa posibilidad nos invalida guardarlo. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a crear Gloucester, que lo tenemos ahí en azul, lo que nosotros no podemos, una vez que lo tenemos terminado, es guardarlo. Bien. Nosotros nos registramos, ponemos usuario, ponemos como contraseña, y ahí, una vez que tenemos eso, podemos entrar. Este es el inicio, la presentación. Esta semana lo que nos pasó fue que este sitio está en inglés. Y como opción teníamos la posibilidad de traducirlo al portugués. Yo portugués mucho no domino, porque soy muy mala con los idiomas. Pero, bueno, de última, quizás nos podría servir, sobre todo, para algunos alumnos que están más perdidos, porque algunas cosas tenés claras. Por ejemplo, que es Login. Pero la semana pasada el sitio se renovó y tiene también traducción al español. Así que avanzamos bastante. Bien, una vez que estás adentro, te registrás y, como verán, tenemos la posibilidad de cuántos Gloucester están, verlos todos en línea, y así puede seguirle la secuencia en donde los chiquilines estaban. Sobre todo porque en el tema de ciencias biológicas, pueden haber errado en el concepto. Entonces, no estaba bien organizado el área de trabajo, entonces los guiábamos.